El plenario legislativo inició el proceso para revocar el nombramiento del magistrado Celso Gamboa Sánchez luego de la solicitud hecha por la Corte Suprema de Justicia tras causa seguida por un procedimiento disciplinario. Este proceso inició con la lectura del informe. 1. Declarar como responsable disciplinariamente al magistrado Celso Gamboa Sánchez por haber incurrido en faltas gravísimas en el ejercicio del cargo. 3. Enviar la presente resolución a la Asamblea Legislativa recomendando la revocatoria de nombramiento del magistrado Celso Gamboa Sánchez. 4. Testimoniar piezas a la Asamblea Legislativa para lo de su competencia y además al Ministerio Público a fin de que conozcan de los hechos que se mencionan en el informe del órgano director del procedimiento relacionados con la eventual comisión de los delitos de falso testimonio y perjurio por parte del magistrado Celso Gamboa Sánchez. Como lo establece el procedimiento, se procedió a crear una comisión que rendirá un informe y una recomendación sobre si procede o no la destitución. La comisión estará integrada por los legisladores Julio Rojas Astorga de Liberación Nacional, Marvin Atencio Delgado de Acción Ciudadana y Edgardo Araya Cibaja del Frente Amplio y tendrá un plazo de cinco días hábiles para hacer su trabajo. La comisión tendrá un plazo de cinco días hábiles contados a partir de su instalación rendido el informe de la comisión será trasladado al seno de este plenario legislativo para su lectura y conocimiento, discusión y votación, el cual será entregado a cada diputado y diputada para su conocimiento en menos de 24 horas de anticipación. Cuatro, el informe señalado será ingresado al orden del día del plenario legislativo. En primer lugar, desde el punto B, los asuntos de control político de la Asamblea Legislativa para lo cual se suspenderá el espacio de control político habitual y se ampliará la primera parte de la sesión hasta su votación final, pudiendo suspenderse la sesión después de las 18 horas a criterio de la presidencia para ser retomado en la sesión siguiente. Este informe será conocido en primer lugar de los asuntos y el plenario podrá recibir al magistrado Gamboa Sánchez para que haga su descargo. Para hacer efectiva la destitución se requiere el aval de 38 diputados.